Bueno, pues acá ya tengo varios, tengo por ejemplo este, este de estrellitas, tengo este gris, este rosadito, este fucsia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Mondas Vistas, espero estén súper bien como yo. Antes de continuar el video les invito por favor a suscribirse, abajito en el botón rojo donde dice suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que tu te avisa cada vez que se sube un video. Bueno, darle mucho like, dejar muchos, muchos, muchos comentarios de si te gustó el video y que te gustaría ver. Por aquí vamos a hacer estos bonitos tapabocas, tienen 100% algodón, tanto en la parte de afuera como en la parte de adentro, me gustan algodón ya que es súper tupito, tupito, tupito las fibras, entonces te pueden ayudar a prevenir ciertos virus. Bueno, recuerden que para prevenir este y muchos virus es recomendable el buen lavado de manos de alimentos y de tus platos y evitar reuniones masivas. Bueno, y por favor sobre todo evitar tanto pánico, déjenle productos a las demás personas, déjenle productos de limpieza a las demás personas. Si las demás personas no tienen para asear, pues se propagará el virus. Bueno, entonces bueno, no siendo más, vamos a empezar el video. Bueno, pues como ustedes ven, este tapabocas en la parte de enfrente viene un motivo, un diseñito bonito, el cual ustedes lo pueden elegir y por la parte de adentro viene otro tipo de tela, o sea, viene dos telas de 100% algodón. Este viene negro ya que así me lo pidió el cliente. Bueno, debemos acomodar las telas así con los derechos enfrentados, así como estoy haciendo yo, entonces estos dos van con las telas enfrentadas y estos dos también van con las telas enfrentadas. Yo tengo que cortar muchos, muchos tapabocas, entonces los cortaré de cuatro en cuatro para que me rindan más. Si ustedes quieren pueden hacer este, es el patrón que usaremos. Este patrón es para hombre que es un poco más grande, pero también viene para talla de mujer, para talla de niño y para talla de 3 a 6 años. Bueno, entonces lo que haremos será tomar el metro y medir un centímetro de espacio, el cual dejaremos para costura. Lo haremos así moviendo el metro, tanto por las partes rectas como por las curvas. En esta partecita de la esquina nos pararemos justo ahí en la puntita y subiremos un centímetro para que no nos vaya a quedar esa puntita como rara, ¿bueno? Pasaremos el marcador. Este marcador no importa porque no se verá. Pues para que ustedes puedan recortar bien si son cegatonas como yo, simplemente dibujan uniendo todos los puntos. Y justito, justito en esta parte que es el lateral del tapabocas, ahí dejaremos 3 centímetros de costura. Lo dibujamos también y ahora recortaremos. En esta partecita marcaremos donde nos termina el molde. Y listo, acá como ustedes ven cuando la abrimos nos quedan con las curvas enfrentadas. Estas curvas cuando las vayamos a coser nos va a quedar la costura así redondita como en formita de la nariz y la boca. Y bueno, el filtro lo haremos también de la misma calidad, 100% algodón. El cliente lo pidió que fuera negro, así me lo pidió el cliente, entonces pues yo sigo las órdenes del cliente. Si lo quiere negro, pues se le hace negro. Y lo mismo hago, lo cortaré de 4 en 4 capas para que me rinda más. Y haremos el mismo procedimiento anterior. Lo colocaremos con los derechos enfrentados. Acomodaremos el tapabocas de esta forma. Este tapabocas, el decorativo, ya tiene los centímetros de costura, entonces eso es súper chévere. Tú acomodas el tapabocas, no tienes que estarle calculando ni volver a medir el centímetro de costura, no, porque este ya lo tiene. Entonces doblaremos 2 centímetros de costura hacia adentro. Lo pinchamos con alfileres para evitar que se nos esté moviendo. Y cortaremos alrededor de todo el patrón. Ahí ya nos quedará con centímetro de costura, ¿ok? Acá, como ustedes ven, ya he adelantado bastantes tapabocas. Estos son de un pedido que me hicieron. Entonces los dejaré acá a un ladito para que no se me vayan a empuercar. Y así, tal cual como lo cortamos, coseremos alrededor del tapabocas. Remacharemos al principio, coseremos y remacharemos también al final. Si van a ser bastantes, les recomiendo coser uno seguido del otro y no estar jalando, tirando hilo, para que no gastes tanto hilo. Bueno, entonces lo vas a hacer de esta forma, así como lo estáis haciendo yo. Y como ustedes ven, acá nos quedan unidos por un trocito de hilo diminuto. Lo único que haremos será cortarlos, o sea, separarlos con la tijerita. Así, y haremos unos piqueticos alrededor de toda la parte curva del tapabocas. Esto con el fin de que al momento de voltearlo o coserlo, se adapte súper bien. Y acá, como ustedes ven, nos queda una curvita que será la parte donde irá la boca y la nariz de nosotros. Luego, justito en esta parte donde ustedes ven acá, haremos una costura de carga. Lo que haremos será mover esta costura hacia la derecha o hacia la izquierda. Ustedes decidirán a qué lado quieren la costura. Y coseremos justito, justito sobre esa costura para que se nos aplaque y nos quede bien pegadito la forma del tapabocas. Y así es como queda. Si ven, queda un toque bonito, un toque diferente, como más de fábrica, más profesional. Haremos lo mismo con la parte del filtro. Coseremos también en curva. Tallaremos también unos pequeños piquetes, pero en este no hay necesidad de hacerle costura de carga, ya que no se verá. Si se les dificulta coser curvas, por acá arribita, les dejo un enlace y unos ejercicios que son gratis, totalmente descargables, para que ensayen coser curvas, rectas, zigzag, círculos, etc, etc. Todo lo que te pueda servir para volverte una profesional. Y también nos queda la forma curva, que se nos adecuará al tapabocas. Luego, luego, en el filtro, doblaremos en estos laterales, en estas esquinitas, un centímetro hacia adentro y luego otro centímetro hacia adentro. Yo lo podría hacer divinamente por la parte de atrás, pero eso es para que tenga un diseño más bonito. Es por el diseño. Y coseremos pegaditos, pegaditos al doblez del dobladillo. Uniremos la parte delantera del tapabocas con la parte del filtro, que es la parte de adentro. Lo que haremos será colocar la costura central de la parte delantera con la costura central del filtro del tapabocas. Si es necesario, pinchele con alfileres para que no se les esté moviendo. Y coseremos alrededor dejando un centímetro de costura, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Estos alfileritos siempre se me pierden, me estorban ahí. Déjame en los comentarios si te gustaría aprender a hacer un alfiletero para ponerlo acá, como en la máquina, así como tipo resorte. Pues para que no se nos estén perdiendo los alfileres, ¿no? Porque yo creo que a todas nos pasa ese desorden, o solo a mí. Este tapabocas en la parte de arriba queda curvo, ¿sí ven? Ahí también tenemos que hacer unos picaticos para que al momento de voltear la costura se nos acomode mejor. Lo que haremos será voltearla por este huequito que ustedes ven acá. La voltearemos toda. Como ustedes ven, esto se ve súper raro, pero es porque toca hacerle unas costuritas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, para que se nos fije bien. En la costura de acá, si volteamos el tapabocas por la parte de atrás, como ustedes ven, ya queda como el centímetro doblado, que fue el que doblamos por la parte de atrás. Ese centímetro lo dejaremos así tal cual. Lo coseremos bien pegadito. Yo lo coso acá entre el espacio del pie de la máquina. Eso son más o menos unos 3 milímetros. Yo lo coso desde ahí y pues el exente que me quede ahí de centímetros simplemente lo corto o lo desecho. Ahora, súper importante la combinación de hilos. Por la parte de atrás, el filtro va de color negro, entonces el hilo de abajo irá negro y la tela de arriba irá blanca, entonces la colocaré blanca. Y listo, esto por fin ya tiene forma. Aquí ya como ustedes ven ya queda la curvita de la nariz y la parte de abajo del mentón que nos queda recto. Hacemos la limpieza de hilos y haremos lo mismo que hicimos con el filtro. Volteamos por la parte de atrás un centímetro y luego otro centímetro, pero este tiene que llegar justo al topetico del límite del filtro. Así. Y coseremos ahí pegadito, pegadito a ese límite a los dos lados. Ahora, ahí donde hemos cosido, ahí nos queda un huequito. En ese huequito meteremos el elástico. Ustedes me dirán, ¿qué media de elástico? Ya sí, pues la media de elástico de mujer siempre es 21 centímetros. Yo la hago siempre de 21 centímetros. Esa es la medida estándar. Ah, pues dejan el centímetro de costura, o sea 22. Para hombre yo dejo 23 centímetros, para niño de 7 a 12 años lo dejo de unos 16 centímetros. Y para niño de 3 años a 6 años lo dejo de 13. Y ahora coseremos unas puntaditas en los elásticos. Puede ser una forma de cruz o hacia los lados, no importa. Tú eliges cómo lo coses, pero que quede súper bien fijadito. Y listo, hemos terminado. Quedó su tapabocas con este lindo diseño. Por este ladito tiene un huequito. Resulta que en ese huequito ustedes pueden poner los pañitos húmedos, pero no húmedos, sino secos. Los ponen ahí para tener mayor limpieza. Bueno, esto como que no se me entiende muy bien. Bueno, ahí disculparán ustedes, pero necesito que vean que funciona realmente buena. Otra cosa súper importante, por favor, eviten actividades masivas, eviten ir a cines, eviten ir a piscinas. Sobre todo que ahí se propagan bastantes microbios. Entonces recuerden que lo más importante es el lavado de manos, la higiene. Y por favor, otra cosa súper importante, eviten el pánico. Hay mucho pánico, la gente está que compra y compra y compra y compra cosas, alimentos, cosas de aseo, cosas por el estilo. Y están dejando a las demás personas sin alimentos y sin instrumentos de aseo para prevenir el coronavirus, este virus y demás virus. Bueno, recuerden que no solamente depende de tu limpieza, sino de la demás gente. Entonces, por favor, evita el pánico. No siento más, me despido a todos ustedes. No olviden darle like, comentar, suscribirte abajo, dale botoncito rojo donde dice suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se sube un video. Bueno, no siento más, me despido. Bye.